¡Aloha! Bienvenidos a este nuevo video corto, en donde quiero responder a la pregunta de que algunos se han hecho desde que se estrenó el Super Smash Bros Ultimate. ¿Realmente este Smash es el último de la franquicia? Obviamente que no. Entonces, ¿por qué hay gente que piensa que el Super Smash Bros Ultimate es el último? Yo anteriormente pensaba que eran personas un poco distraídas o no saben mucho cómo funciona la industria, pero me puse en sus zapatos y puedo entender del por qué lo dicen. Creo que gran parte de la responsabilidad de que la gente piense que es el último, es por varios acontecimientos que pasaron en estos años, como el hecho de hacerlo ver que este es el Smash mejor hecho de todos, y que no puede ser superado a futuro, que Sakurai se retira, que el título Ultimate define que es el último, etc, etc. A ver, para aclarar a las personas que piensan esto, les vengo a decir nuevamente que si habrán más Smash a futuro. Esto no lo digo yo, esto lo dice el mismo Masahiro Sakurai. Ella sabe cómo funciona la industria de los videojuegos y sabe de antemano que si Nintendo quiere otro Smash, ellos lo pueden hacer. ¿Y por qué no hacerlo? ¿Solo porque Sakurai ya no será director? No, claro que ellos quieren otro Smash, más que nada para la siguiente consola que harán. Esto para tener un juego vendeconsolas de antemano, que dicho sea de paso, los Super Smash Bros. siempre son un motivo para comprar la nueva consola de Nintendo, por lo que es evidente que Nintendo hará nuevos Smash, para así vender sus consolas. Y sí, Sakurai sí volverá a Smash, pero no como director, sino como un supervisor. Él tratará de encontrar a su sucesor para que realice los nuevos Smash, ya que Sakurai tiene problemas de salud. Dudo que pueda volver de nuevo como director, a menos que su médico se lo permita. O Nintendo le obligue a Sakurai para que vuelva como director. Creo que lo último es un caso muy posible también. Incluso Sakurai es consciente de que eso puede pasar, pero en anteriores ocasiones, la razón del por qué volvía a Smash como director fue por el hecho de que Satoru Iwata estaba allí, ya que él le daba toda la libertad posible para hacer los nuevos Smash hasta este. Por lo que si Sakurai quiere, puede no volver si se le ocurre. Hay que recordar que Sakurai ya no trabaja en Nintendo, trabaja para sí mismo, así que todo depende de Sakurai. El caso es que, de seguro, Sakurai volverá, pero solo para aconsejar al nuevo director, o simplemente no vuelva. El asunto es que con Sakurai, o sin él, Smash seguirá en pie. Y toda esta despedida que le hacemos a Sakurai con respecto al último direct, es solo para despedirnos de Sakurai por el gran trabajo que hizo en estos 10 años. No es una despedida a Sakurai porque ya nunca volverá a Smash o porque ya no habrá más entregas, la cosa es que nos despedimos por unos años de este hombre después de todo el trabajo que hizo. Es todo. Ahora, con respecto al título de Super Smash Bros. Ultimate, que tengo que recordarles que en Japón se llama Super Smash Bros. Special, que en palabras de Sakurai, este Smash es especial, porque ha logrado muchas cosas con su equipo en esta entrega. Lo de Ultimate es puro marketing. No hay que tomar literalmente el título como si fuera el último. Y ya para concluir, de que no habrá más Smash porque este es el definitivo y no podrá ser superado. Cosa que es falso. Podría hacer un video de las falencias del Super Smash Bros. Ultimate y recalcaría lo obvio, que no es perfecto. Aunque mucha gente crea que es el mejor Smash y que nada lo superará, pues simplemente es más un halago. Es lo mismo que dijeron en anteriores Smash, exceptuando obviamente el primer Smash. Esto me recuerda a lo que dijo Sakurai, de que cada Smash siempre lo trata como si fuera el último, para así darle todo su esfuerzo y que sea un juego muy divertido. Que haya 90 personajes jugables no significa que sea un Smash perfecto, técnicamente descuidado muchas cosas en el proceso, como la falta de trofeos, moros de juego que hacen falta o el online, que hasta ahora no ha sido de los mejores. Aunque eso también depende mucho de Nintendo. Aún así, el sistema que tiene en el online no se compara con lo visto en el Super Smash Bros. o Wii U y 3DS. Pero bueno, ya con esto podemos decir que Smash seguirá existiendo. Hasta que Nintendo diga que ya no más, que dudo demasiado que lo haga. Es un mina de oro y hasta que sus entregas fracasen o generen grandes pérdidas, posiblemente ya no sigan haciendo Smash. Pero en la actualidad eso no pasó. Smash Bros. Ultimate es un enorme éxito y tendrá mucho que demostrar a futuro. Que dicho sea de paso, posiblemente la siguiente entrega salga cuando la nueva consola de Nintendo sea anunciada, tardando uno o dos años de desarrollo en el nuevo Smash. Sé que este video responde lo obvio, pero realmente hay gente que piensa que este Smash es el último, y creo que era necesario hacer este video para esas personas. Al menos para que se enteren que hasta el mismo Sakura y confirmó que sí habrán más Smash. No es que Nintendo no quiera, ellos sí o sí harán más Smash para vender consolas. Y cuéntame tú, ¿realmente piensas que el Super Smash Bros. Ultimate es el último Smash? ¿O piensas que sí habrá más Smash pero no con la misma magia que este? Dejen su opinión en la caja de comentarios, que estaré a gusto de poder responderle. Yo me despido, nos vemos hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!